Espero en ti mi señor, espero porque sin ti nada soy, espero Porque al sonar de la trompeta, tú nos llevarás, y de lino fino mi alma resplandecerá Espero en la boda del cordero, espero por las calles de oro, espero Porque al sonar de la trompeta, tú nos llevarás, y de lino fino mi alma resplandecerá Porque al sonar de la trompeta, tú nos llevarás, y de lino fino mi alma resplandecerá Espero en ti mi señor, espero porque sin ti nada soy, espero Porque al sonar de la trompeta, tú nos llevarás, y de lino fino mi alma resplandecerá Porque al sonar de la trompeta, tú nos llevarás, y de lino fino mi alma resplandecerá Porque al sonar de la trompeta, tú nos llevarás, y de lino fino mi alma resplandecerá Porque al sonar de la trompeta, tú nos llevarás, y de lino fino mi alma resplandecerá Mi alma resplandecerá